Música Tú se fue a toda la ciudad, tu raza de pelear Recuerda cuando quieras morar, ella siempre es que robas Música Aún se encuentra equivocado, tu raza del mundo educado El dinero lo ha juzgado y con golpes no porque ha llegado Música 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 Un secuestro equivocado, tu raza del mundo educado El dinero lo ha juzgado y con golpes no porque ha llegado Música 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 Música